Aunque para mucho las elecciones del mes de noviembre no prestan las condiciones, el calendario electoral continúa implementándose. Este 24 y 25 de julio establece que la población puede ir a verificarse. El exdiputado Augusto Bahía afirma que de no encontrarse en la lista que estarán disponibles podrán reportarlo en la oficina que estará habilitada en el centro de votación para ser incorporado. Las personas que tienen que verificarse que debe ser la mayor parte de los nicaragüenses que quieren votar, tienen que ir a sus centros de votación a revisarse en los listados de los padrones electorales que están pegados en las paredes de los centros de votación. Una vez que se ubiquen y se revisen, se ubiquen en su junta receptora de votos, se pueden ir a su casa en caso de que no salgan. Entonces, va a haber una oficina de verificación en cada uno de los centros de votación donde ellos pueden ir a registrarse, los técnicos del Consejo Supremo Electoral lo registran y le dan una esquela para que vayan a votar el 7 de noviembre en esa junta receptora. Bahía afirma que se debió haber implementado el padrón fotográfico. Este es utilizado en varios países. Donde está la foto de la cédula de identidad o el documento de votación, el cual vos te revisás y es público y también lo tiene la mesa en ese sentido. Más allá, yo expresaba que debió haberse auditado el padrón electoral y actualizado. Es decir, que debió haberse hecho una revisión in situ del padrón electoral con el fin de obtener un solo padrón, que es el padrón activo, que es el padrón que debe prevalecer en la junta receptora de votos y no tener un padrón activo, un padrón pasivo. Es decir, una lista de cedulados, de ciudadanos cedulados y la lista del padrón electoral, que es lo que debería regir en una votación. Esto, sin duda alguna, hace más dificultoso la observación electoral y la fiscalización. Noticias 12, Darlen Tellez